El juez de instrucción Anderson Cuevas de Moca ayer tomó una decisión que era lo que la comunidad mocana esperaba en relación con Guanchi, con Pres que había sido apresado y le habían colocado droga a agentes policiales decidió la libertad pura y simple de este dirigente del movimiento de los peregrinos y de la marcha verde había una gran cantidad de personas que pese a la decisión del juez Cuevas se movilizaron ayer, incluso en Moca quemaron gomas imagínate en principio de fiesta y bueno, alguno que otro indignado quemó un neumático bueno, pero de todos modos es importante que el gobierno haya decidido rectificar porque ayer el jefe, el director de la policía nacional anunció la suspensión de toda la dotación policial de Moca, en primer lugar en segundo lugar, el director de la policía anunció la creación de una comisión para investigar cómo fue la detención de Guanchi con Pres en qué circunstancias se produjo y además quiénes fueron los que salieron como responsables de la tortura que se le aplicó a este dirigente popular esa es la primera nota que se dio ayer que fue importante luego el Procurador General de la República mandó al Procurador Fiscal de Moca al señor Carela a que variara la solicitud de medidas de coerción que en vez de pedir los tres meses que ya le había anunciado que iba a pedir de cárcel preventiva, de coerción que pidiera visitas periódicas que pidiera visitas periódicas al departamento judicial lo que no fue aceptado por el juez Cueva Anderson Cueva sencillamente el magistrado decidió la libertad pura y simple lo que quiere decir es que ya ese caso se cae inmediatamente no, pero yo entiendo Gustavo que el caso no se cae debido a que también Juan Comprés al momento de salir hizo una denuncia en donde menciona algunas personas como responsables incluso dice muy claramente que hubo una reunión en una residencia en donde estaban un grupo de personas incluyendo las autoridades los más reconocidos y más altos dirigentes del PN de Moca incluyendo al ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Vareta y entonces obviamente si la investigación que va a hacer el Ministerio Público o la investigación que va a hacer la policía no toma en cuenta la propia denuncia de Juan Comprés entonces ahí va a haber flaquezas pero ya ese sería otro caso porque yo digo la acusación contra él se cae porque fue algo montado fabricado espurio y que quedó demostrado y esa es una práctica una mala maña viejísima aquí conocida de fabricar supuestas pruebas contra las personas cuando el Estado cuando el gobierno quiere dañar a alguien para desacreditarlo quitarle méritos si es un líder social o político eso fue una barbaridad mira lo que hubo en Moca hubo que cerrar las puertas del Palacio de Justicia la gente estaba indignada la gente estaba indignada en una fiesta en una fiesta todo esto porque la gente salió pese a la lluvia cargó sobre sus hombros a mucha gente a Bajuanchi y también expresó su alegría porque ese caso fue rechazado no tenía mérito no tenía ningún mérito ni había además posibilidades de que el gobierno saliera adelante con las imputaciones que se habían hecho eran de por sí inaceptables dice Compré Juanchi dice que eso es un triunfo del movimiento social y del pueblo y es verdad si la gente se queda callada si Moca si el resto del país si los activistas de la Mancha Verde hacen silencio probablemente este muchacho estuviera hoy comenzando a cumplir una coerción quizás de un mes 15 días quién sabe o tres meses o quién sabe más y que tal vez le echaran 10 años de cárcel o más porque aquí se usa mucho el argumento socorrido del intercambio de disparos y matan personas aquí no se puede dudar nada pero esto de todos modos demuestra hasta qué punto las instituciones han sido afectadas y han sido distorsionadas en su responsabilidad y en sus roles la policía nacional colocando drogas en el vehículo destartalado desvencijado de un dirigente popular de Moca tal vez uno no sabe si se debe a que él hizo alguna actividad relacionada con alguno de los funcionarios del gobierno por ejemplo Moca es una provincia la provincia de España que tiene como principal municipio a la ciudad de Moca en donde pues hay importantes dirigentes de esa comunidad que están en funciones públicas relevantes en el gobierno entonces por supuesto en este caso uno tiene que pensar que tal vez en el proceso electoral pasado se crearon algunas heridas en relación con los hijos de funcionarios que fueron candidatos pero lo que evidencia esto tú hablas de la debilidad institucional y yo digo que es la corrupción total de instituciones públicas o sea no se debe usar a la policía para eso ni al ministerio público ni a la justicia para usted si es que tiene algo personal busque si usted entiende que usted inclusive es tan guapo bueno pues llame a esa persona un duelo y punto pero no es la forma de usar las entidades públicas para eso pero no es solamente el hecho de usarlo es que las instituciones públicas no deben permitir que se les use también es decir no puede haber un oficial de la policía en moca que permita que le tracen pautas de que cosas de carácter político e ilegal tiene que hacer pero es que ese oficial es parte de esa misma cortela eso es lo que pasa o sea ya se pierde la frontera si uno no sabe donde empieza una cosa y termina la otra o sea gente en la política corrompida prestamos a cualquier barbaridad y usan a policías y usan a otros funcionarios del estado entonces es un estado que así en una situación no merece ninguna confianza bueno lo más probable es que este caso quede ahí que no haya ninguna otra consecuencia que no haya ninguna investigación que no se determine quienes son los responsables de haber planeado lanzarle droga al vehículo de esta persona para imputarlo y me perro en la cárcel y tú sabes una cosa que este caso tomó notoriedad por tratarse de un joven un ciudadano que él es un activista social social de un grupo popular es profesor pero eso pasa todos los días con decenas y decenas de jóvenes en otros barrios en la capital en las provincias por otras causas y sabemos y es muy conocido que hay agentes de la DNCD y de la policía que bueno se asocian con grupos distribuidores minoritarios de droga pasan a buscar su semanal o su diario y cuando ya no conviene o le siembran droga de la que han confiscado a otro a ese joven o se inventan un intercambio de disparos y lo matan y eso pasa con los asaltos eso es lo que se ha estado diciendo hace muchísimo que la policía necesita una profunda profilaxis una limpieza y no se ha hecho o sea ese caso de Guanchi salta a la luz pública por quien es pero eso ocurre todos los días aquí en un artículo muy descriptivo la antropóloga Tayra Vargas habló de lo que ocurre en los barrios porque ya ha hecho muchos estudios en los barrios como la gente usa la expresión cuando se tira la DNCD que es un sobresalto y un pánico general y esa gente llega rompiendo puertas dando patadas y entra a cualquier casita si entiende que hay alguien sospechoso porque un muchacho corriendo se refugia ahí y si la doña tiene un dinerito de vender habichuelas se roba el dinero de dar una galleta eso pasa todos los días en nombre de la supuesta lucha contra las drogas que es una farsa mundial eso pasa todos los días bueno pues lo que esperamos es que haya una investigación más o menos seria que recoloque a la policía y al ministerio público porque en este caso estaban combinados los dos y coordinados tanto la actuación de la policía nacional al colocar la droga y al apresar a Juanchi como el ministerio público al solicitar las medidas de coerción tan duras como las que solicitó me llama la atención el hecho de que el fiscal apellido Carela de Moca sea parte de la comisión de investigación designada por el ministerio público ¿por qué te llama la atención? bueno porque si él estaba actuando y él es el que llevaba la voz cantante tanto en el apresamiento porque él estaba cuando presentaron a Juanchi ya con las esposas colocadas y que además anunció que iba a solicitar tres meses de prisión y luego Juanchi dice que él estaba en la reunión en la casa en la cual él tiene motivos personales contra Juanchi exactamente él estuvo en la reunión en una casa entonces juez y parte no debería ser por eso no debería ser miembro de la comisión que designe el ministerio público para este caso bueno vamos a una pausa quienes vieron ayer en color visión el programa el informe de Alicia Ortega dedicado exclusivamente al tema de la investigación periodística sobre de Andino Peña se dieron cuenta de que ciertamente la impunidad es un elemento que prima en la sociedad dominicana y particularmente en los organismos del Estado en los muchos años que ya tiene de Andino Peña como director de la oficina metropolitana para la reorganización del transporte terrestre y director del metro de Santo Domingo ha sido el único director que ha tenido esa oficina desde que se creó en el año 2008 no ha habido una investigación ni siquiera una revisión de la declaración jurada de bienes de Diandino Peña por parte de las instituciones públicas Gustavo responsable de esto Diandino Peña creó 29 empresas siendo director de la OPRE creo que son 27 las empresas creadas y ha hecho un enmarañamiento empresarial en el que ha involucrado igualmente a su familia a sus hijos me llama la atención una cosa Fausto él dijo en la entrevista con Alicia Ortega que él de hecho ha perdido que sus empresas perdieron dinero porque él no estaba al frente debido a que se tuvo que dedicar por responsabilidad a sus labores como funcionario público sigue vago las empresas si no ganan dinero la lógica de los empresarios es que las cierran o las venden pero siguió no solo con esas empresas abiertas sino que siguió creando más y más empresas entonces una empresa quebrada como se reproduce y crea otra no es común este hecho la lógica del capital y de la ganancia y del mercado no es posible eso se parece a lo que ocurrió aquí durante muchos años cuando existía la famosa ley aquella 169 era que protegía a empresas y gente que se pasó la vida entera sin pagar impuestos y decía que perdía pero tenía tremendos carros se pagaba las mejores vacaciones en Europa tenía mansiones y yo recuerdo que en una ocasión uno de los economistas le dijo pero usted es un gran patriota o un sacrificado o un tonto con pez porque 30 años nadie puede estar perdiendo bueno lo que pasa es que la mayor bueno casi todas las empresas desde Andino fueron creadas en paraísos fiscales por eso se descubre porque es utilizando los papeles la lógica de él es que él dice que él perdió dinero estando en el estado porque ya le dijo bueno pero usted cuánto declaró no recuerdo pero es muy poco yo mejor perdí del patrimonio que tenía originalmente pero como usted perdiendo crece tanto es lo que no me cuadra no no cuadra además de que él ganaba creo que como 200 mil pesos en la OPREP como director de la OPREP que son unos 2 mil 500 dólares mensuales dice que con eso era que vivía él no recuerda haber creado ninguna empresa pero ciertamente en los papeles de Panamá hay unas 29 empresas registradas en donde él es el socio principal y en el periodo en que se construyó el metro él construyó nada más y nada menos que el hotel Sun Gallery que es la edificación más impresionante que se ha construido en el país en los últimos años mira que interesante tú recuerdas que nosotros publicamos en exclusiva hace varios años que la mayor parte del polígono se convirtió en polo turístico y fue una decisión calladita que no se sabía hasta que nosotros la publicamos para favorecer la construcción del proyecto turístico no solo ese hubo mucha gente que sabichosamente con esa información hizo negocios y compró en algunos casos ofreciendo mucho más de lo que el mercado en ese momento tenía como precio a los inmuebles porque quien estaba vendiendo desconocía que eso había tomado más valor una vez que se ha declarado por las exenciones no es un atractivo de la ley de desarrollo turístico han surgido casino, hotel en esa zona y se han trasladado otros que estaban en otra zona por ejemplo los arroz que están en la zona colonial se trasladaron polígonos y todo eso porque a veces uno ve la información y dice pero cuál es el fin de esto busquen el sustrato que algo hay detrás muchísimas veces esto explica mucho ahora si ciertamente en el caso de Andino Peña y la entrevista que incluso le ofreció a Alicia Ortega él se muestra sorprendido dice que desconoce todo él incluso se ofrece para buscar a su equipo contable para que le que le ayuden en las respuestas que está pidiendo Alicia Ortega las respuestas son sencillas porque son corporaciones que se han creado en las cuales él es el presidente todos los correos electrónicos de Andino Peña y de sus representantes legales están en manos de Alicia Ortega y han sido colocados en esta investigación incluyendo documentos judiciales de demandas de personas que estuvieron vinculadas por ejemplo la esposa o ex esposa de un hijo de Andino Peña él dice desconocer todo eso en realidad se trata de una apuesta al desnudo de un caso de enriquecimiento audaz en el que no hay ninguna explicación lógica como tú dices sobre cómo se acumula tanto dinero en tan poco tiempo bueno ni un pobre diablo ni un multimillonario desconoce lo que tiene y dónde está el pobre diablo porque tiene tan poco que está al alcance de su vista y lo que tiene son carencias y el multimillonario porque el multimillonario cuida su patrimonio y por otro lado está el hecho de que este señor por ejemplo que se ve en la pantalla en este momento es nada más y nada menos el principal ejecutivo de la corporación madre de Diandino Peña eso es en el papel en el papel es un pobre hombre pero él dice él admite él dice no 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 él viene yo le firmo los papeles que él me diga porque él es mi hermano lo que él haga yo lo acepto él le agradece probablemente Diandino le ha ayudado mucho es una persona pobre que quizá Diandino ha sido generoso con él y se ha valido de ese agradecimiento de este señor para ponerlo a firmar cuántas cosas ahora habrá autoridades en el país para hacer una investigación sobre este caso no porque aquí no la hay para investigar nada no pero digo creo el ministerio público puede perfectamente auxiliarse de una investigación periodística como la que aparece en este caso por Omaya Sosa y Alicia Ortega Alicia Ortega primero Omaya Sosa después con el centro de investigación periodística de Puerto Rico y con apoyo de otros investigadores en otros lugares son los papeles de Panamá si quisieran podrían indagar estos papeles de Panamá revelaron y además acaban de ganar el premio Pulitzer del periodismo el año pasado Gustavo los papeles de Panamá entonces es un consorcio de muchos periodistas en el mundo que se asociaron para descifrar la telaraña de corporaciones para evadir impuestos o para ocultar dinero mal habido y en este caso sencillamente hay una investigación sobre un tema de un funcionario dominicano el tema de empresa en sí mismo no es ilegal para lo que se busca ese quien lo ha hecho no ha declarado ganancias o propiedades con el interés primero de evadir impuestos por un lado y segundo si el funcionario público debe explicar cómo obtuvo ese patrimonio si en ese tiempo básicamente estaba dedicado a la función pública esas cosas son las que tienen que responder un funcionario que siempre tiene que estar dispuesto a responder y hacer transparente porque se ha levantado una polvareda de los lambiscones de siempre diciendo que esto es una barbaridad que un hombre tan bueno y que ha servido tanto al país que por qué ahora que por qué óyeme eso oye que argumento de alguna gente que da pena y vergüenza algunos se dicen periodistas diciendo que eso fue una trampa porque Alicia debió decirle las preguntas que le iba a hacer pero y qué periodismo es entonces eso no es periodismo eso una qué una confesión amorosa porque eso no puede ser como usted lo va a decir de que mira yo te voy a preguntar de esto tú oye esta es la lista a mí cuando un entrevistado me pide eso yo no tengo deseo de hacer las entrevistas y muchas veces o sospecha que tiene algo que ocultar respiro profundo para no darle un boche porque eso es una frescura que usted le diga de que mira mándame la pregunta primero eso es un eso es un examen de primer grado bueno uno respuesta a esto uno falso negativo eso no mira este caso tiene muchas aristas Gustavo por un lado está el tema de dónde proceden los fondos de dónde proceden incluso las inversiones que se han hecho en infraestructura en general en edificaciones en todos los diandis de dónde procede el dinero de la construcción del Zoom Gallery que se construyó en el periodo en el que se bueno le dicen el metrico por algo le dicen el metrico porque en realidad aquí usted levanta una obra de dos mil millones de dólares y tú sabes que sobra mucho dinero eso es lo que ha ocurrido no hay que sobra que se escurre entonces en este caso las autoridades tienen muchísimos tramos por dónde tomar la investigación o por dónde pedir explicaciones el ministerio público la dirección general y nada lo que tiene que hacer la cámara de cuentas cada centavo lo puede explicar decentemente y no hay problema pero ahí está Gustavo el tema es que Alicia tiene todos los documentos ahí está la declaración jurada de bienes del año 2013 de Andino Peña y es contradictoria totalmente con lo que Alicia Ortega está presentando él no puede negar que tiene cada una de esas corporaciones no lo puede negar porque están todos los documentos además cómo se constituyeron quiénes fueron los abogados que participaron cómo están distribuidas las acciones todo eso está ahí es un interés de ocultar una riqueza de ocultarla de invisibilizarla que ha sido puesto al desnudo eso es lo que se ha hecho si las autoridades y si hubiera autoridades de verdad que quisieran la transparencia en este país ese es un caso para ser ventilado en los tribunales de inmediato claro el caso de Feli Bautista no se pudo conocer como tampoco el de Víctor Díaz Rúa entonces tampoco se podrá conocer el de Andino Peña no porque aquí no tenemos realmente un verdadero ministerio público ni un cuerpo de justicia habrá quienes digan que persiguiendo a Leonel Fernández porque Andino Peña es una persona sencillo lo que tiene que demostrar si Leonel se benefició de eso igualmente habría que investigarlo no no pero es lo que tiene que demostrar que todo eso es lícito que todo es transparente y que no hay nada espurio ahí no habría problema bueno vamos a esperar a ver qué pasa varias informaciones de interés económico se han publicado en estos días y se conectan una con otra Fausto el ministro de industria y comercio de la República Dominicana Juan Temisto Clementaz se encuentra en España en diligencias explorando las posibilidades de que nuevos inversionistas vengan y se acojan al régimen de zonas francas de la República Dominicana no es común que desde Europa venga gente a invertir en las zonas francas dominicanas que han tenido sobre todo inversiones de Estados Unidos y de personas de otros países asociadas a empresas estadounidenses porque se acogen todo al régimen de facilidades primero con la iniciativa para la Cuenca del Caribe o Plan Riga y luego con Ederes Casta interesante porque en un momento se pensó y hasta lo llegó a expresar así el presidente Fernández en su momento de que ese esquema estaba agotado y que había que ir pensando en otra cosa luego el propio presidente Fernández se dio cuenta que no era así y hasta dispuso que se auxiliaran algunas empresas que tenían dificultades con unos préstamos que muchos han ido pagando hay algunas que no pudieron seguir y cerrar eso se conecta con dos cosas en Cuba se ha informado que una importante cadena hotelera española está abriendo ocho nuevos hoteles Cuba es un competidor importante en el Caribe en el turismo que había comenzado despacio pero ahora con la apertura y vendrá más apertura tiene también una ley de inversión extranjera muy agresiva Cuba que ofrece mucho más que nosotros en términos de repatriación de capitales se le permiten prácticamente de inmediato en términos de un trato especial en cuanto al régimen impositivo y además la garantía de que tendrán una estabilidad porque ahí no hay sindicatos libres y nada de eso y nadie puede inventar si no reclama una empresa entonces es lo mismo que me acusó China que contradictoriamente países que se dicen socialistas y al servicio de los obreros pero no le dan esa libertad y a eso a los empresarios les gusta en el capitalismo duro y puro esas dos informaciones más lo que está ocurriendo en Puerto Rico que en medio de la crisis se están estudiando algunos escenarios Puerto Rico está como administración local ha enviado lobistas y gente a promover y a vender su destino para inversión pero el gobernador también José y yo va a someter el referéndum de nuevo para que los boricuas decidan si quieren ya definitivamente ser un estado de la unión americana o permanecer como están hasta el momento todo indica que quizá en esta ocasión los boricuas desesperados por tanto problema deciden ya fusionarse completamente con Estados Unidos y lo que se ha hablado en algunos ámbitos de Estados Unidos es que si esto ocurre y el presidente Trump está de acuerdo con esa línea porque ya lo ha pensado para otros estados que están deprimidos económicamente en la unión se va a tratar de pasar una legislación por lo menos temporal de un régimen especial de incentivo para atraer inversiones con escaso cobro de impuestos una serie de garantías entonces eso quiere decir que hay una competencia muy fuerte en esta zona y República Dominicana no debe descuidarse por lo tanto me parece positiva esa diligencia luego sobre todo de que aquí se fuera la más importante empresa de zona franca hacia Costa Rica que eso no nos hizo muy bien en cuanto a la imagen de República Dominicana como destino de negocios tú te refieres a la salida de Ospira Ospira es una empresa dedicada a la fabricación de productos del sector salud insumos médicos especialmente para hospitales Ospira tenía muchos años aquí era una de las empresas más prestigiosas a nivel mundial que estaba produciendo medicamentos estaba produciendo equipos de salud en República Dominicana Costa Rica vino le ofreció y ellos decidieron irse y se fueron hay quienes dicen que no que era un esquema mundial porque Pfizer había comprado a Ospira a nivel internacional y que ellos habían tomado por la razón que fuere no le hace bien a República Dominicana de todos modos cualquiera que fuera la razón fíjate hace aproximadamente 10 días hubo una reunión de Adozona la Asociación Dominicana de Zonas Francas con el presidente de la República Danilo Medina en esa reunión la información que se dio es que el presidente iba a ofrecer todo el apoyo necesario a las empresas de Zonas Francas que iba a haber un cambio en la actitud de algunos funcionarios del área económica de la parte impositiva en relación con la operación de las empresas de Zonas Francas la tendencia ha sido a ir poniendo cada vez más limitaciones a estas empresas en República Dominicana el presidente dijo que no y por eso se explica de alguna manera la presencia de este Místocles Montaz en España ofreciendo facilidades a inversionistas españoles es que hay dos visiones hay gente que entiende en el estado eso pasó una vez con el turismo que ya es un sector maduro y que ya no se le puede seguir ayudando con cierta facilidad y que hay que comenzar a grabarlo con cierto régimen positivo entonces otros entienden que no que todavía es un esquema que puede dar más y generar más empleo hay quienes entienden que el sector turístico ha sido favorecido por mucho tiempo con incentivos y que ya está consolidado pero todavía se siguen utilizando esas facilidades de manera que es un tema para la discusión y es un tema yo creo que pero sobre todo yo lo visualizo en el esquema de la competencia regional que se me olvidó incluso mencionar Haití que pese a todo está poco a poco estabilizándose y en el caso de la zona franca que busca mano de obra más barata nadie podría competir con Haití porque está muy deprimido la zona franca más importante de Haití es dominicana necesita trabajo como sea entonces va a hacer lo que sea para traer esas inversiones así es señores hasta mañana muchas gracias por su compañía